Esta tarde nos encontramos desde el cuadrilátero, y que más, ¿no? Tenemos grandes invitados. Lo primero que nada, tenemos a nuestro compañero Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí tenemos ya un muchacho en el cuadrilátero y hoy con grandes invitados de la dinastía delgadillo. Sí, creo que sí, tenemos grandes invitados, nada más y menos, pues primero que nada, pues tenemos a Águila del Pacífico, este luchador que tiene una gran trayectoria en la lucha libre. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, y estamos para servir. Y también tenemos a uno de los refirios que está en la Arena Jalisco, está en diferentes lugares, nada más y menos el Zamorita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues aquí estamos, gracias por la invitación, y pues a preguntar lo que ustedes quieran. Sin nervios, sin nervios, un aplauso. También tenemos a uno de las partes de la pesta de zapatía, nada más y menos, también tenemos, pues a Luis Romano, ¿no? Pues gracias por la invitación, y pues igual a contestar todas las preguntas que tengan. Ah, va, un aplauso. ¡Bien, te ponete nervioso! ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que inicia para, primero que nada, de, para acá, iniciamos, ¿cómo inicia para ti la lucha libre en Zamorita? No, pues ahora sí que yo desde, desde mi niñez, mi padre Águila del Pacífico, pues, me llevaba a las funciones y todo eso, y ya de ahí me empezó a hacer el amor a la lucha libre. De hecho, yo soy, yo soy uno de los que, que inicié ya, ya, ya grande. De refere, pues, ahora sí que, que como se dice, me chingué la, me chingué la rodilla, ¿no? Salí bastante mal de las rodillas y, y pues me, me ajoqué más a, al lado de la, de la referiada, que al final de cuentas, soy en algo que, que me gusta y, y pues, ahora sí que es el amor que trae mi sangre. ¿Hay algo que te llamaba la atención a la lucha libre desde que empecé a ver este deporte? Pues ahora sí que las máscaras, los lances, él fue uno de mis ídolos, los lances que hacía, todo, todo, todo lo que hacía, lo hacía muy bonito, sus equipos, sus máscaras. Pues, pues, tú sabes que de niño juegas luchitas y luego, luego te pones las máscaras, te pones la toalla de capa y todo eso, pues, eso fue lo que, lo que me, lo que me inició dentro de esto. A la pregunta, ¿cómo es que llevó la atención a la lucha libre? Mira, por medio de mi padre, este, nos dejó la escuela y gracias a él, este, nos abocamos a la lucha y gracias a Dios salimos adelante en todo eso. ¿Cómo va a decir, señor? Pues, igual, igual que Zamorita, este, nuestra niñez, ya, yo creo que ya estaba escrito que íbamos a ser luchadores, pues, porque nuestro abuelito, mi papá, mis tíos, este, pues, ahora nosotros, ya mis primos, un sobrino, dos sobrinos, perdón, y, pues, yo creo que ya, ya lo traemos en la sangre y, y, si no éramos luchadores, era porque realmente no, no servimos para otra cosa. Como el COVID, no, ahí va el virus, se va regando, así es. Oye, pero, pero, ¿por qué de referee y no de luchador? Creo que te vi luchar en una o dos ocasiones, una o dos ocasiones en una arena olimpia y ahora ya tienes varios tiempos en la referida. Sí, de hecho, yo, las primeras luchas, sí, luché solamente un año. Y de referee, me aventé luchas en lo que fue arena olimpia, que fue donde, donde mis inicios, mis, donde están mis maestros. De ahí, pasé a la Roberto Paz y de ahí también me aventé lucha, pero de referee, también con un referee que estaba como el rolebus, así es. Ahí me aventé alrededor de seis luchas, pero como referee. Pero de luchador, luchador, yo fui el primer saurón y solamente duré un año de luchando. ¿Alguien le pareció? ¿Tuvo algún ídolo que lo motivara a meterse a la lucha libre o simplemente porque le nació el gusto por la lucha libre? No, mira, sí tuve un ídolo, un ídolo que fue mi padre. Él nos inició y me fascinaba como... Antes la lucha era muy dura. Por eso, este... Me gustó, porque no es un juego. Y es algo muy bonito. Por medio de mi padre lo inicié. Por ahí me acompaño. Bueno, pueden agarrar adelante, es para ustedes. Parte de los invitados, pues esta que le estamos ofreciendo. Gracias, es que hay que olvidar la dieta. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Eso es todo. Oye, ¿y qué dicen las esposas, las mujeres? Sabemos qué dice el amante, qué dice la novia, qué dice la mujer, qué dicen los hijos. Siguiente pregunta, por favor. Que están dentro de la lucha libre. Porque debemos con un requetazo, un golpe. Pues, mira, ahora sí que en mi caso, de repente sí te trae problemas. Este... Bueno, gracias a Dios tuve una época donde casi cada semana salía de viaje. Y pues sí, sí te genera problemas en casa y todo. Pero llega el momento en que o se resignan o agarran el rollo y te apoyan. Y en este momento mi esposa, que le mando un saludo. Este... Claro, todo. Le mando todo. Este... Gracias a Dios ya Oteo se resignó o agarró la onda. Y tengo todo el apoyo al 100% con ella. Y pues... Pues eso es eso, pues que te digo, genera problemas, te da, pero también te quita. Hay una pregunta que dice, pues la esposa, la amante, la novia, la niña, el hijo, el nieto, el nieto, el nieto. Cada uno de ellos. Mira, mi amante, este... ¿Sabes qué? No quiero que luches. No, esa la tengo ahí tranquila. Esa no la hace de pedo. El pedo es con mi señora, porque a veces... Ah, caray. A veces me la iba dos, tres meses. ¿Esa por aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. Ah, ya vi. Ahí está haciéndole así. Se hace... Se hace un sacrificio, pero vale la pena. Nada, porque si lo tomas como trabajo, vale la pena. Si lo tomas como cotorreo, no sirve. Fíjate que como en mi caso, no, yo la tuve más fácil. También por parte de mi señora, también viene de familia de luchadores. Y yo la tuve un poquito más fácil, porque pues ya venía arrastrando también el ambiente de la lucha libre. Ahora ya con mis hijas, porque mis hijas, yo tengo cuatro hijos, dos y dos. Y mis hijas son las que siempre me han seguido. Ahorita digo que yo la tengo, la tuve más fácil, porque ya viene pues de parte de familia de luchadores también a ella. ¿Te gustaría que tus hijos fueran luchadores? Fíjate que en su momento, mis hijos. Sí. Mis hijas, no, son las gritonas de las arenas. Ah, ok, ok. Sí, 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 y se vea que tienen más público que su papá. Sí, sí, son las que ponen el ambiente. Ellas, pues no, no se han decidido tampoco. Ya una ya tiene 22 años y la que sí va a cumplir 15, pero yo las veo que no más les gusta ver y ir a gritar y todo. Pero mis hijos no, se enfocaron más al fútbol. Sí, pero yo veo que, no, a lo mejor mis nietos, a lo mejor quién sabe. ¿Sabes? No, la realidad, como dice mi papá Águila del Pacífico, los entrenamientos de antes eran bastante duros. Sí, 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 la vieja escuela, ahora sí como tú lo dijiste, la vieja escuela. Y eran entrenamientos de verdad. Era ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. Y ahorita ya se hace luchador a los tres meses, dos meses, y ya pisan un cuadrillo ya nomás porque vuelan o porque se avientan una plancha o algo, ya son luchadores. ¿Y para esos ya se rompen una lámpara o una silla? La bronca, la bronca es de que porque no están preparados, ahorita ya hay muchas lesiones, bastantes lesiones. Yo a él, yo lo, la primera lesión que yo le di fue bastante años, pero ya después de muchos años. Pero es por la preparación que llevaban. ¿Qué preparación llevó usted para poder subir a un rin? Híjoles, fue una preparación de cinco años, bien duro. Tenías que saber realmente registrar, caer boca abajo, enseñarte bien todas las caídas. Porque si no sabías caer te ibas a lastimar. Y no tenía caso subirte a luchar si no sabes hacerlo. Entonces fueron cinco años de preparación. Y yo ya me andaba por luchar, pero pues... ¿Desesperado? Desesperado. Pero la preparación es de entre cinco y seis años. ¿Te comentabas ahorita de qué va la diferencia de dos a tres meses que dan cinco a cinco? No, ya ahorita hay maestros que te quitan una lana y a los dos meses ya eres luchador. Porque ya pagaste. Pero te subes a luchar y no sabes qué onda. ¿Cuál es la pregunta de tu preparación para dar a la libre? Pues yo recuerdo que a los diez, once años comencé a entrenar en la arena Jalisco con Chicho García. Igual le mando un saludo al señor. Comencé a entrenar con él y me ponía unas buenas y muchas veces terminaba llorando pues porque pues era yo muy chico de edad. Y pues no, o sea, no aguantaba los entrenamientos y los golpes y todo eso. Dejé de entrenar con él porque yo estaba en la escuela. Le ponía más atención a los entrenamientos que a la escuela y mi tío, el águila del Pacífico II, me sacó de entrenar de ahí y me mandó a la escuela. Entonces ya comencé ya a entrenar más grande de 13, 14 años. Pero eran las mismas cosas y igual, o sea, no porque sea uno chillón, pero a veces sí lloras. Y como dice Zamora, es sangre, sudor y lágrimas porque te dan unas buenas. O sea, y ahorita hace cuenta que metes algo al microondas, le pones tres minutos, sale y ya sale y se quebran una lámpara. Igual no critico, no critico mis respetos para todos, pero nada que ver con los entrenamientos de antes, pues la preparación que tenía uno antes. Entonces, ¿quién te cargaba hacia la escuela y quién te cargaba hacia la lucha libre? A los pueblos y para los pueblos. Porque comentabas que ibas a la escuela y luego que a la lucha libre y estabas en tu dinero. Porque hace cuenta que ellos, siempre yo viví con ellos, con mis tíos. Entonces ellos me, órale, ¿quieres entrenar? Pégale. Pero la escuela yo la estaba descuidando. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me, en pocas palabras, a mí la lucha libre me llamó la atención siempre. Al grado de que, te digo, he tenido problemas en casa por la lucha y todo. Pues ahorita ya está uno más tranquilo, pues, porque ya luchó mucho tiempo juntos. Pero al principio sí, o sea, dejas todo por la lucha, pues. Y ahora sí que la escuela, pues no, la escuela nunca me gustó, dice la canción. Eso es todo. Oye, por parte de la dinastía del gadillo, hemos visto, pues, que cada uno de ustedes, de todos los que son parte de la familia que son luchadores, tienen su personaje diferente, distinto. Bueno, ¿en qué se basaron en hacer su propio personaje distinto entre ustedes? Como tú, el prefecto Zamorita, que Águila el Pacífico, Ale Romano, con un estilo a veces sobre el ring. Y los demás, pues ya hacen otros diferentes personajes diferentes. ¿En qué se basaron ustedes? Mira, en lo personal, tienes que sacar tu propio estilo. Este, pienso yo, no, ahora sí que ellos me lo critiquen o me califiquen, pero pienso yo que yo tomé de los tres, de los tres mayores, que es mi papá y las dos águilas del Pacífico. Entonces, creo yo que tengo poquito de los tres, o tenía, tengo poquito de los tres. Ya, ya ellos que me critiquen, pues, o me califiquen, más bien. Mira, tocante a esa pregunta, nosotros iniciamos en la etapa dura, y era una lucha muy seria. Entonces, ya como dice Ale Romano, mi sobrino, él agarró parte de los tres de mis otros dos hermanos y mía, y tiene de todo, vuela, lucha ras de lona, y hace de cositas bonitas. Hasta el abuelo tenía otro nombre, ¿no? Sí, mi padre, mi padre tenía otro nombre. ¿Qué curioso es que todos tienen su propio nombre? Lo que pasa, que es según como lo vayas tomando. El personaje de Águilas del Pacífico era muy serio. ¿Por qué? Porque teníamos que atacar a otros contrarios. En ese tiempo había mucha competencia. Sí. Y había mucha competencia más seria. Entonces, teníamos que atacarlos y salir mejor que ellos. No salir en un cotorreando X. Y yo vengo de la etapa seria. Y ahorita ya, pues, su grado de profesional lo dice, son dos meses de entrenamiento y no sirven. Entonces, no hay como entrenar y hacer las cosas como deben de ser. Fíjate como yo, creo que, creo que también Ale Romano pasó por esa etapa. En su momento quisimos ser los juniors de nuestros papás. Sí, pero también es lo que dice mi padre. Es un personaje muy serio. Yo, la verdad, yo no iba a llenar sus botas a pesar de, o sea, con las recientes que yo traía yo y todo. Yo me enfoqué a la referiada, que él fue el que me inició en la referiada. Una vez que lo acompañé a una función de lucha que hubo en la calle. Está el culpable. Él fue el culpable. Pero, ¿qué crees? Tanto nos enfocamos a que fueron grandes luchadores dentro de aquí de Guadalajara. Que cada quien, en mi caso yo decidí, señor Rafa, don Rafa de la Oriana Olimpia fue el que me bautizó como refiere Zamorita. Y creo que hasta ahorita yo le he dado buena lustra y es a lo que yo quiero llegar. O sea, el nombre de Águila del Pacífico no lo necesité, pero sí con mi nombre, Zamorita, yo quise ser igual que ellos. O sea, ponerlo alto, alto, alto. No porque sea un refere, porque aquí si tú te fijas, los referees casi no los toman en cuenta. Y yo fui el que abría esa alcantarilla y empezaron a voltearlo, a ver más a los referees, más a los referees, más a los referees. Por mi presencia, por mi vestimenta, por mi limpieza. Pero yo siempre he querido tener el nombre de Zamorita arriba. Pero es gracias a ellos, porque ellos así también perduraron sus nombres, así hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. A lo mejor no soy un junior. Pero, ¿qué crees? Me salió mejor. Y vengo a rezar también la dinastía del gadillo, pero a favor, fíjate. Porque hablo visto un Zamorita, pues muy firme, ¿no? Muy portable y todo. Que han estado en varias luchas, pero muy importantes de diferentes carteles, ¿no? Sí, 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 es a lo que te digo y es lo que dice Romano. Cada quien tiene que agarrar su estilo. Yo agarré mi estilo y él me daba muchos consejos, así como también en su momento Pablo Romero, El Pocarito, Perro Callejero, me daban muchos consejos. Ellos son parte de Zamorita porque ellos lo forjaron y ahora sí que le inculcaron ese respeto hacia la lucha libre. Ahorita ya, en su momento yo también lo fui, un refe polémico que me metía y quería hacer show. Cuando se trata de dar luchas importantes, yo tengo que respetar el trabajo de mis compañeros. Tengo que respetar el trabajo de mis compañeros porque si están dando una buena función, yo no puedo llegar y te voy a agarrar o te agarro el pelo o te agarro la máscara. No, tengo que respetar eso, tengo que respetar eso. Gracias a eso he sacado buenas luchas y gracias a eso también me han decidido a referirle a los mejores. Oye, pero también aparte eras un pepe en sus momentos polémicos, ¿no? Y totalmente, ahora sí que rudo, pero también te llevaste tus buenos catorazos, ¿no? En algunas lesiones y por ahí vi en la abril de la lucha, recuerdo algunos martinetes que te aplicó este Pablo Romero. Así es, así como varios martinetes que me aplicó Pablo Romero, en la arena azteca, también un lamparazo que me dieron a la espalda, se me quedó incrustada y me aventaron 12 puntadas, una lucha de Crazy King contra Demus, también un sillazo que me aventaron, me abrieron la cabeza y también tengo 12 puntadas en la cabeza. ¿Qué es eso que te dio Demus? Pirata Morgan. La se fue cachetada. ¿Cuándo me asustaste? No, ah sí, a la espalda también, sí es cierto. Pero ahí me asusté, tenía poquito y yo casi me agarraba llorando ahí. ¿Romano, vos te ha hecho nada? No, ah, también me descargó una vez, pero se agarró llorando junto conmigo. Pues qué tal si ahorita regresamos, aquí estamos desde Alintos Guadilátero, y regresamos ahorita con más preguntas, Zamorita, Águila del Pacífico y también Alor Romano. Claro que sí. Vámonos. Ya está. Gracias. Muchas gracias por el tiempo de espera a todas las personas que nos están viendo en la transmisión de Lucha Libre, bueno, perdón, de Barra Libre, CL11, me equivoqué. Y qué más, en esta ocasión su servidor Israel Bala. Pero quiero, en esta parte importante, quiero pedir un aplauso porque es el primer referé que tenemos aquí en el programa. Porque anteriormente hemos tenido el gusto de la primera mujer aquí. Oye, qué bueno, porque el hipócrita donde quiera se mete. Pues fíjate que, no sé tú, pero estábamos entre Zamorita e Hipócrita, pero pues al último dijo Dani, claro, pues quién sabe, ahora sí, pero en esta sección, vaya, queremos saber cómo un poco, ya nos han platicado un poco de ustedes, vaya, de sus personajes, de la lucha libre, sin embargo, platícanos un poco de sus anécdotas. Aquí una pregunta en general. Bueno, platícanos, ¿cuál ha sido un momento inolvidable, tanto bueno como malo? No sé, que ustedes recordarán por años y años y nunca se les va a olvidar. Incluso, si nos haces los nobres, Águila, el pacífico. Mira, yo tengo una anécdota, yo nunca había luchado contra mi hijo, él luchaba con el nombre de Sauron, el día que luché, volteé a verlo y dije, oye güey, soy tu papá. Y sabes lo que me dijo, por eso mismo. Acuérdese cuando no daba lo miente. No, fíjate que siempre se les ha inculcado, si vas a luchar, trabaja como trabajas con todo mundo, duro y bien hecho. Pero sí, ese día me sacó de onda, dije, güey, yo sí, me dolió. Pero es la escuela que traemos. Para mí fue un honor luchar con él ese día, porque nunca había luchado con él. Tocante a mi sobrino, he luchado miles de veces. Entonces, llegué a luchar con él. Y muy buena escuela que trae el cabrón. Muy buena. Sí. Pues, en lo personal, una anécdota buena para recordar. Que, gracias a Dios y a la vida, me tocó compartir el ring con ellos. Que yo lo veía muy distante, muy lejos, pues, de yo luchar, ya sea con ellos, en contra de ellos, o con ellos. Y hicimos una temporada, que eran las Águilas del Pacífico. Él y otro hermano, que en paz descanse ya murió, contra mi papá y un servidor. Y, igual, te digo, duramos mucho tiempo. Y eso, para mí, es algo inolvidable, pues, porque, pues, yo los miraba grandotes y, y ahora, pues, trabajar con ellos y compartir el ring, compartir muchas aventuras con ellos, olvídate. Eso es lo, lo bueno. Lo malo, que, pues, todo por servir se acaba. Ya, un Águila ya no está con nosotros. Mi papá retirado, él retirado también. Y, y yo pienso que eso es lo, lo malo, porque, la verdad, en lo personal, a mí me hubiera gustado trabajar mucho tiempo con ellos, compartir mucho más aventuras con ellos, pero, pues, Dios perdona, el tiempo no. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, que yo creo que, una, en este caso, una anécdota buena fue cuando inicié los entrenamientos de lucha libre en la Arena Olimpia. Y, había un... ¿Está en el Parque de la Solia? Sí, 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 era la antigua Arena Olimpia. Y estaba un maestro que, ah, como, daba lata, eh. Se hacía las cosas y, pues, según tú, las hacías bien. Y, no, 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 es que regrésate y házmelo bien. Total, de que se llegó el, se, se llegó tanto y tanto que me sacó de mis casillas y que me le pongo, rejero. Estoy hablando de Romano, ¿te acuerdas? Es que, mira, estaba haciendo un ejercicio, estaba haciendo un ejercicio, una rodada, te tenías que parar de manos y caer sobre la plancha. Y no lo hacía bien y yo, regrésate, no lo hiciste bien, tienes que pararte. Pues, ¿cómo lo tengo que hacer? Mira, lo tienes que hacer así, yo lo hacía. Así lo tienes que hacer. Y, y te estoy hablando así porque ellos así nos hablaban a nosotros. Y si no, es que es poquito peor. Otra vez. No, estira las manos. Mira, tienes que pararte de manos y así. Fueron varias veces hasta que, ¿puedes decir en su grosería? Sí, adelante. Ah. Aquí no hay mute. Le digo, güey, es que hazlo bien, cabrón. ¿Quieres que pon... ¿No tienes huevos o qué, cabrón? Ya, nada, ¿no? Me dice, chinga tu madre, se bajó y ya. Ya no quería hacer nada. Ah, pues, ni modo, pero mira. Regresó y ahí estaba. Y algo malo, algo malo que yo como aficionado, aficionado yo los veía. A las dos águilas del pacífico, uno y dos, contra Romano y su papá, el señor Andar. Y yo quería estar dentro del cuadrilátero, pero yo era aficionado en ese momento. Yo creo que para mí es una anécdota mala porque yo me quedé con esas ganas de referirlos a todos juntos. ¿Por qué? Oye, muchas gracias, ¿eh? Incluso creo que nos platicaste de la anécdota buena, pero de la mala. ¿No ha tenido anécdotas malas? Sí. Sí, sí, ¿cómo no? Mira, la anécdota mala fue que los muchachos, tanto mi hijo como mi sobrino, nos pidieron los nombres y no se los dimos. ¿Sabes por qué? Porque no llenaban las botas. No éramos las grandes figuras, pero sí teníamos un estilo. No me vas a creer, pero desde el inicio de las zapatillas era el amarrado de la cinta perfectamente. No se nos iba ningún pedazo de agujeta para un lado ni nada. Y todo eso la gente te lo agradece. Éramos unos luchadores de clase. Ahorita vean cualquier arena y suben con las botas torcidas de la suela, que ya las traen todas jodidas, con una bota bien amarrada y la otra toda chueca. O sea, un luchador, su nombre lo dice, es luchador, tiene que verse presentable. Y ellos se visten muy bien, pero en ese tiempo nosotros estábamos pegando duro. Volábamos y habíamos todo. Y no había quien nos llegara. Inclusive hubo, competíamos con el equipo de policía en ese tiempo y nunca nos ganaron. Hacíamos tombri y nunca nos ganaron. El cuerpo de bomberos. Y todos los bomberos y policía los preparan igual. Y nunca, nunca nos lograron ganar. Estábamos muy bien preparados. Y todo a base de Alfredo Carrillo. El abuelo. Pero creo que... Creo que ahora sí que yo le llamo destino, ¿no? Creo que sí es cierto lo que dice. A lo mejor no llevamos las zapatillas. Y cada quien, desde mi abuelo hasta mis sobrinos ahorita, cada quien ha tenido su nombre. Esa niña, señora. Cada quien ha tenido su nombre. Y es lo que te digo. El respeto que nos enseñaron ellos, así sea con nuestro nombre, lo hemos logrado. Y no hemos necesitado, pues, Águila del Pacífico, el señor Andar, Águila del Pacífico 2. Gracias a los consejos de ellos, a lo que dice que el verso impecable de imagen. También aprendimos tanto de ellos que ahorita cada refera a Zamorita, Ale Romano, Aeroxtreme, Rey Plata, Powerboy, Sauron. Entonces, cada quien ha forjado ya su historia. No, y más que nada, mira. Aunque es mi hijo, ahorita en todo Jalisco, Zamorita es el número uno. Ale Romano y sus dos compañeros que traen, que hacen la peste, les dan mucho trabajo porque hacen trabajo bueno. Hay miles de luchadores, pero no sirven. En primer lugar, no lavan los equipos. Huelen pa' su pinche madre. Tengo lo que comentan porque, digo, uno como camarógrafo y demás, si me ha tocado, no voy a decir nombres para no quemar, pero si me ha tocado, no, no, no. ¡Sosanme nomás! No, pero si me ha tocado de que apenas lo tengo así, de que van pasando y dejan el olor. Tiene toda la razón. Sí, mira. La peste tapatea, bueno, hombres lo dicen, no peste tapatea. Pero aún así, suben bien maledados, bien perfumados. Y hay compañeros que su lupa huele a humedad, a su borde, a los que tomaban las hemadas. Todo eso, todo eso, la gente que ahora soy yo público, los ven y dicen, ese no he luchado. Y no porque seamos de la familia, cuando salen a luchar, digo, mira qué bonito se ve, mira qué bonito se ve este cabrón. O sea, suben arreglados. Y nosotros, en esa etapa, nunca, nunca nos dieron mal. Todo en línea, bien limpiecito, bronceados, las chamarras de presentación, eran unas cosas muy bonitas. Ahorita ya no vas a agarrar el salmandil de la vieja, se le ponen y ya hacen de pedo. Y la etapa que yo viví, no me vas a creer, pero siempre ha habido compañeros sucios. Pero la etapa que yo viví, nos hacemos al lado, para que cambiaran. Algunos sí cambiaron, otros no, siguen todavía hasta la fecha por ahí, volviendo a chico. Volviendo a, no sabes, no. Pero fue una etapa muy bonita, simplemente fue la etapa de mano negra. Estoy viendo la foto de él, siempre le vi bien, bien vestido, bien, bien aferitado. Y ahora no, suben palteros, pudecitos. Una pregunta especialmente para Aguila del Pacífico, le iba a comentar, le iba a comentar, usted tuvo la última lucha, fue el arena verdugo nazi. ¿Le hubiera gustado volver a regresar a la lucha libre? ¿Ha tenido ese sueño, a veces que duerme y tiene ese sueño de volver a regresar a la lucha libre? Fíjate que sí. Si me operaran mis rodillas, porque ya no sirven. Si me las operaran y quedara bien, te juro, ya que regresaré. Pero ya el tiempo no pejora. Ya me las acabé, ya pego hueso con hueso en las rodillas. Antes volaba 8 metros, ahorita me da miedo bajar un baquillo. Te lo juro que tengo que agarrarme de mi esposa, de mi nieta o de lo que haya, cabrillo. Nos le ha tocado sueños de que está dormido y sueña que está en la lucha libre. De repente se levanta y no hace de todo. Fíjate que sobré como año y cacho con un sueño, llegaba a cierta arena y siempre me faltaba la máscara, las botas, las mallas. Total que nunca, nunca llegué a la casa. Y pasó una anécdota ahí en la arena desde el tubo. Vi que metieron un cartón de cerveza y me dijo, venga, ¿quiere una? Ah, me dijo, no. ¿Se echa una? Sí. Ya está, está programado para el siguiente domingo. Y yo ya estaba lastimado. Y me dijo, o le va a sacar, no, güey, no le sacó así. Desde ese día te juro que me entró un nerviosismo muy duro porque me lo veía el día no tiene. Pero llegó el domingo, no sé cómo, la adrenalina estalló en mi cuerpo, no me dolió nada. Y salí, esa lucha, gracias a Dios salí en una plancha hacia afuera. No me lastimé. El samorita estaba en la Jalisco, le estaban pasando en vivo la lucha y gritó, no te avientes, pinche viejo, te vas a dar mi madre. Yo corrí para cacharlo. Ese día estaba mi sobrino ahí y mi señora le dijo, ándale, Alex, vengan a cachar a tu tío. Que se chingue, pinche viejo. Pero salió, bueno, lo que bien aprendes no se olvidó. Gracias a Dios salió todo muy bien, la plancha. Caí de ya el vacío como de metro y medio, pero sé caer muy bien y no me lastimé nada. Y ese fue el cumplimiento de mi sueño y jamás, o sea, no. Y no pienso ya luchar. Porque si Dios me dio esa chancita, para la otra ya no me da chanza. No, 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 no. Una pregunta, ahorita, a lo largo de tu carrera como referee, ¿acaso has tenido algún proceso con algún otro referee de casualidad? Sí. Hago más el trabajo que tú o algo así, o de que, no sé, cualquier cosa que te ayarra. Fíjate que yo inicié en la arena olimpia, en Paz Descanse, ahí está un referee que se llamó Bachoche. Fue con el primero que me aventó la pelota, por lucha de egos, de quién era el mejor. Llego a la Roberto Paz, con Pedro El Torrebus, que también es lucha de egos, a ver quién era el mejor. Gracias a Dios, he demostrado ser el, ahorita el que se me ha escondido, según él dice que yo le tengo miedo, y que sabe a qué, el señor Pitbull, el Pitbull. ¿Cabellera contra cabellera? Ahí dice que cabellera contra cabellera, el hipócrita, que donde quiera se está metiendo, donde quiera se quiere meter, donde quiera se quiere dar a notar. Y ahora en la Jalisco ya pelea a Pedro El Tigre y pelea también a Don. O sea, en cualquiera de las que me he parado, sí, no me he levantado esas polémicas de ver quién es el mejor. ¿Cómo te consideras? No, mira, perdón que me interrumpa, pero de unos tres años para acá, a Zamorita es el número uno. Ahorita te la hago, ¿eh? Eso es todo, eso es todo. Es el número uno, y honestamente no porque seamos familia, sino por trabajo, y porque lo mismo a gente lo piden, los mismos luchadores, los compañeros, oye, como que suba a Zamorita con nosotros, y no sé si, bueno, tú estás en el medio del reportaje y todo eso, te das cuenta de que ha referido a, no sé, paganos, eventos importantes, pues. Entonces, eso quiere decir mucho, que la gente y la afición lo piden. No, y más que nada, por eso ha tenido los rompes con otros referees. Porque quieren superarlo, pero no le llegan. Y así como lo es, con carita de tonto, es el número uno. No, es que es, es este, alivianado, no es tan tonto, es alivianado. Yo creo que, bueno, yo tengo la ideología en el cual al momento de hacer un buen trabajo, en automático, la misma gente empieza a hablar. Da resultado. Creo que en ese aspecto incluso, ahorita hablamos de ti, igual agradezco tus palabras, pero por parte de, de, este, de Alex Romano, platicanos, y también de usted, ¿alguna vez ha tenido algún rostro como el rostro? Señorita. Yo me tiene que ir. Mira, yo llegué a tener varios rostros. Ajá. Pero, si eres inteligente, los haces un ladito y te pasas encima de ellos. Porque si te pones a hacer caso de tanto envidioso, nunca vas a terminar. Tuve muchos rostros, pero gracias a Dios es mejor inteligencia. No es cobardía, porque uno que está bien preparado, a la hora que te prendes ya no te paras. Es correcto. Y si no te paras, mejor. ¿Sabes qué, compa? Buenas noches, adiós. Que me tienes miedo, tal vez mejor olvídalo. Y tuve muchos rostros, pero es mejor darle a la mejor carrera. Y dar a demostrar lo que debe de ser. Es correcto. Ah, gracias. Sí, como menciona mi tío, sí, hay muchos rostros hasta, como te vistes, hasta en la lucha, en el nivel de lucha que estás, en el lance que sacaste, en todo hay rostros, tal el día de lo que platicábamos. Siempre existe el celo y todo eso. Sí, o sea, hay quien te tira la mano a la onda o el mal comentario, pero como dice, eres inteligente, lo sabes sobrellevar y ahora sí que sí hablan de Dios, que no hablen de mí. Exactamente. Bien, ¿qué tal? Sí, vamos a un corte comercial y hoy te regresamos aquí, de Salinas del Guaylatero, y pues vamos a usarlo como bloque, ¿no? Un aplauso. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y por el tiempo de espera, también estamos en el tercer bloque, sacamos al host Daniel, porque pues no está haciendo nada. Ahora sí, sí, ya tenemos al Alberto, ahora sí que ya me ha dado mi culpa a Daniel, por eso lo sacamos. Órale, ya, pues, a descansar regalos, gracias, pero, hasta todavía un buen de preguntas, algunos que nos vamos a hacer, casi tiempo. Echale, échale. Echale Romano, y platícanos un poco de cómo fue el nombre de Alec Romano, por qué Alec Romano, y quién está detrás del personaje de Alec Romano. Igual también es una persona. Mira, este, detrás del personaje de Alec Romano está Juan Pablo Delgadillo Villalobos, este, y dentro ya del personaje, yo luchaba como Crazy Warrior, era un hombre que unos compañeros, unos amigos míos me prestaron, me hicieron el favor de prestármelo, este, para yo debutar. Entonces, yo debutó y lucho un tiempo como Crazy Warrior, con máscara. Llega el momento en que ya no me ha ido yo con la máscara y yo decido quitarme, quitarme la máscara por mi propia cuenta, este, arriba del ring. Entonces, este, el señor Rafael Hernández, que le mando un saludo, este, el señor Rafa de la Arena Olimpia, él decide ponerme Apolo, ah, no recuerdo el nombre, pero era algo de Romano. Es una historia poquito larga, pero en ese entonces mis papás se juntaron después de cierto tiempo de estar separados, y mi mamá sale embarazada de mi papá de nuevo. Entonces, a lo que fuera, le íbamos a poner Michelle Alejandro o Michelle Alejandra. No se dio el bebé, no se dio, lo perdió mi mamá, este, entonces yo me puse Alex por, por el nombre del bebé que no se dio, y Romano por el, por el apodo que, que en ese tiempo, no recuerdo el nombre que me quería poner el señor Rafael, pero era algo de Romano. Entonces, yo decido ponerme Alex Romano, por el, por el, la criatura pues que no se dio, por el bebé que no se, se logró. Tengo como 23 años, más o menos, 23, 24 años. ¿Vos ganas, 26, por favor? Gracias. Voy a hacer plata. Sí, mira, mi nombre es Antonio Delgadillo Samarripa de la Dinastía Delgadillo. El personaje lo tomamos, estábamos apoyando a unos autotransportes, este, que se llaman Águilas del Pacífico. Entonces, tuvimos una plática, y durante unos añitos los estuvimos promoviendo, y ellos nos estuvieron ayudando con la ropa, con los equipos, y nos ayudaban mutuamente. Por eso fue el nombre de Águilas del Pacífico. Y gracias a Dios dio resultado. Bueno, yo le entendí un poquito más diferente la pregunta. Detrás del nombre de Réfere de Zamorita, está el señor Rafael Hernández, que fue el que me bautizó con ese, con ese nombre. Pero antes de eso, cuando yo inicié, cuando estaba muy pequeño, tenía el apodo del Pinoles. Que la primera vez que subí a referiar, fue como me pusiste, ¿te acuerdas, Ale Romano? Solamente un día tuve ese nombre. Ya de ahí, el negro, que no, que no se diferenció mucho del Zamorita, ¿verdad? Llego a la Arena Olimpia, y cuando salgo yo, pues, Réfere del Negro. Y ya estaba como el negro. Y señor, voy a cumplir, voy a cumplir ya 18 años ahora en agosto. De Réfere, y me anuncia como Réfere de Zamorita, yo molesto, todavía se engañaba a Pablo Romero en su momento. Oye, ¿qué le pasa a tu papá? Pues, si yo soy el negro, pues, reclámala, ¿eh? ¿Qué crees? Mira, fue tan, tan gran su bautizo que he llevado su nombre tan fíjimo y algo. Pero gracias al señor Rafael Hernández, de la arena, de la antigua Arena Vieja Olimpia. Más que nada, agradecer hacia eso, y en este caso, platíquenos, bueno, antes de hacer la pregunta, ya saben que, gracias al público, a los aficionados, pues, obviamente, esto no existiera. Sin embargo, hay de todo, aficionados, tanto, no sé, muy apasionados a la lucha libre, y tanto de plano que se lo agarran personal. ¿Ustedes han tenido algún, no sé, tanto, un momento bueno con algún aficionado, tanto algún momento malo, como, no sé, algún roce o algún pastelazo que les llegaran a pasar? Bueno, estaba una señora de los cacahuates, ¿te acuerdas, Romano? También de la Olimpia. Oye, está mejor la de... Sí, se ve. Ay, está mejor la de allá de... ¿Cómo se llama? Donde fuimos con Durra Mírez. Allá, las caballan de Mazamitla, la de Mazamitla. Ah, esa que me... Esa está, para mí es la mejor. Ey, pues, es cierto. Esa vez, ¿te das de cuenta que empecé a trabajar yo, a referiar? Y, pues, yo en ese momento, pues, mi... Ahora sí que... Es que mi papel es hacer enojar a la gente, o hacer a reír, o hacer que me regalen un aplauso. En ese momento, estaba un ranchero. Y tú sabes cómo son los rancheros, bragados, ¿verdad? Y sombrero y todo. Ah, que te voy a matar, cabrón. Y que eso que el otro. Y yo volteé ahí y me burlaba de él, ¿verdad? Sí, güey, sí. Sí, porque... No, vas a ver, cabrón. Te voy a esperar ahorita la salida. Ahorita, cabrón, que se acabe la fusión. Te voy a agarrar a balazos, cabrón. Ay, sí, cabrón. Le hago caso y yo, caray, me metí. ¿Y qué crees? Y se fue la gente. Y ahí estaba el ranchero esperándome. Luego, Romano. Romano, ahí está el ranchero esperándome. ¿Qué voy a hacer? De nada. ¿Cómo que ahí está? Sí, ahí está. Pues, estaba el demonio maya. Que ahorita ya está en el Consejo Mundial. Pues tuvieron que sacarme enmascarado. Todavía llegué, me pidió una foto. Le di un autógrafo enmascarado. Y él esperando a referees a morita. Nunca salió. Nunca salió. Se quitó la máscara hasta que salimos de Mazamitla. No. Íbamos por la plaza. Mira, ahí está. Sí, sí, pero bueno. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Tú sigues. Tú sigues. No me acordaba de eso. Igual me pasó a mí en San Juan de los Lagos. Es que es uno rudo y es el papel de hacer enocar a la gente. Entonces, me bajo entre el público, me trae un compañero a golpe. Y me hinco y le digo, ya, dame la mano. Ya no me pegue. Mira, le digo, por la virgencita de San Juan de los Lagos que no te hago nada. No, no sé, para un ligotón y me grita. Con eso no se juega, cabrón. Le dije, chinga tu madre, le dije. Vas a ver, cabrón, que no sé qué. Tu hermana, le dije. Terminé la lucha y me metí. En esos eventos iba triple A en la semi, en la cuarta y en la quinta lucha. Nosotros en la tercera lucha abriamos cartel para triple A. Entonces, ya con buena amistad con varios de ellos, le dije a Charlie, Charlie Manso. Oye, ¿sabes qué? Está un cuate así, así. Me dijo, ¿qué? ¿Le tienes miedo? Güey, es que me dijo que me iba a dar unos balazos, ¿verdad? Pues sí, te da miedo, pues. Me dijo, ah, vente. Ya terminó la función y todo. Y me dijo, vente. Y ya, mis demás compañeros que íbamos a los locales. Vente, dice, no pasa nada. No, le dije. Ahora sí que nomás cuidenme la espalda. Salimos y me dice, hey, venga, cabrón. Con la voz ha quedado quebrantada, ¿qué pasó? Dígame. No, porque también te pones bravo. Dígame, a su orden. Dice, ¿le puede invitar un seis de cerveza? Lo que pasa es que me agradó su trabajo. Ah, como hace enojar a la gente, cabrón. Hasta dos. No, se te baja la sangre, la verdad. Sí, sí te asustas y, o sea, por muy luchador que seas, dices, no, si me entras las pinches balas. Sí, y la verdad que sí. Esa es una anécdota buena que llegó para quedarse pues conmigo. Gracias. Mira, yo tengo una anécdota y vamos a luchar aquí. Aquí para tequila. Íbamos en el autobús. Y yo, claro, sin máscara, iba con mi esposa. Y nos bajamos ya para meternos a la arena. Y una señora se me quedó viendo. Yo dije, no, ya pesqué, no, yo ya, no. ¿A quién? Babuca mi señora la manda a comprar algo y ya la hice. No, hombre, cuando salí a luchar, le dice, se arrima con mi señora y le dice, ese que está luchando ahí es su esposo. Lo conocí por los puros vellos de la mano. Imagínate la visión que tiene el público. Y es como la pregunta que nos hiciste. El público es el que te hace. Es el que te hace y es el que te dice que tienes que ser rudo o técnico. Porque el trabajo es lo que dice todo y el público lo reafirma. Y ese día esa señora, con los puros vellitos, me sacó a balcón. Me dio los brazos y dijo, no, oye, ese es su esposo el que venía hace rato. Un peloncito. Y ahora más mi señora dijo, no, pues sí. Pero es lo que acababas de preguntar. El público es el que te hace lo que él quiere que seas tú. Y en todos los deportes, en todo lo que se llame de subir hacia arriba, el público es el que te hace. Si el público te quiere elevar, te eleva. Y si no, te da para abajo. Igual también como de alguna anécdota importante, inolvidable, pero con algún aficionado, no sé de qué. Algún aficionado, a alguno de ustedes, o incluso no sé. No, mira, yo tengo una anécdota. Este, sí conocen a Gasparino, de las caricaturas. Ok, mi sobrino se le ha pintado de blanco y negro. Pero ándale, que ese día se le olvidó el negro, mano. Y se puso puro blanco. Y pues en cuanto luego lo veo y se me prende el foco. ¡Gasparín! No, pues toda la gente se prendió, ¿no? Y al último que le digo, Gasparín. ¿Qué, tío? ¡Tinga tu madre! ¿Sabes qué hizo? Se agachó y... Se agarró llorando, pero él pensaba que era derecho. Pero era a través de lo que hacemos que trabaje el público. No era derecho, era simple trabajo. Y le dio un sentimiento bien duro. Y no se le olvida. No, mira, lo que pasa es que siempre ha existido un respeto. Tengo más tíos. Pero, y no porque esté él aquí. Este, a las dos águilas yo lo respetaba y lo respeto, pues. Queda él nada más. Y siempre ha existido un respeto como no tienes idea. De hecho, yo a él agradezco muchas cosas porque él ha sido parte fundamental en mi vida y en mi carrera como luchador. Entonces, siempre... Oiga, tío, oiga, de usted, de usted, siempre, siempre. Nunca, nunca de, oye, o así, no. Entonces, date cuenta que estás luchando y siempre nos han enseñado a ser profesionales, a darles a todo, pues. Entonces, date cuenta que estás luchando y... Ay, bien, ese pinche vieja loca y la chingada, ¿no? Entonces, voltea y con aquella rabia te dice chingas a tu madre. Entonces... ¿Estás enojado? No, no, no. Yo sentí... Dice, no, yo creo... Mi tío se enojó conmigo. Pero, no, y eso es cierto. O sea, yo me agarré llorando porque no lo esperaba, pues. Y sí, siempre pegó en los sentimientos, ¿eh? A la cara, en pura ansiedad. Igual. Oiga, en tu trayectoria ya... 23, 24, si quieres, ¿cuál ha sido tu mejor logro entre máscaras, cabelleras, campeonatos? ¿Alguno que digas, este me costó trabajo, este sí, ahora sí que sangre, sudor y alguien más profundo? Él, platícanos de esos campeonatos, de... Mira, este... Logros son metas a corto y largo plazo que, bueno, yo así lo he vivido y lo estoy viviendo. Para mí, como te dije hace un rato, luchar con ellos, trabajar con ellos, compartir el ring con ellos, fue algo muy grande para mí. Luché máscara contra cabellera, contra Aeroxtreme. Él es un primo hermano mío. Y yo le gané. Entonces, él es un luchador muy bueno, es muy aéreo, muy... Es un luchador en toda la extensión de la palabra. Y que yo le ganara a él, le quitara su máscara, para mí fue un logro muy, muy, muy importante. Hay otro logro que tengo bien grabado en mi mente. Y fíjate que no fue logro porque perdí la cabellera. Pero fue luchar contra Águila del Pacífico, máscara contra cabellera. A ver si es un cliente. Exactamente. Perdí, pero gané la satisfacción de luchar en mano a mano contra él y demostrarle. Porque sí, te voy a ser bien honesto, no le fue fácil ganarme. Porque estuve a nada de yo quitarle la máscara a él. Fue un... Una explosión de egos, de coraje. Y me le puse, me quise medir con él. Y pues el resultado fue ese, ¿no? Que perdí la cabellera. Pero para mí fue un logro mucho, muy importante luchar contra él, mano a mano, en una lucha estelar. Yo pienso que el enfrentarte más que nada a la misma sangre, también me empieja ahí. Por lo menos, solo vemos las sanguíneas, que son un poco más distante de la vida. Sí, exactamente. Yo ya le decía que ya estaba viejo, que ya estaba acabado. Le falté mucho al respeto dentro de la lucha libre. Porque abajo de la lucha libre, como te digo, mi respeto es para él. Entonces, ya medirme con él, ya en mano a mano, darle en la madre al Águila del Pacífico, para mí fue un logro. Te digo, desgraciadamente perdí. Pero para mí fue algo muy especial y muy chingón para mi carrera. Águila del Pacífico. Sí, dime. ¿Sus grandes laburos entre máscaras, cabelleras, campeonatos, cuáles han sido de los más importantes? Mira, todo es importante en tu carrera. Pero lo más importante es, no porque él esté aquí o para darle para arriba, pero fue demostrarle que no estás viejo. Fue una lucha limpia, sin tonterías y nos demostramos que la persona mayor tiene más conocimiento que el joven. El joven es fuerte y rápido, pero ahí le aplicas un poco el colmillazo y te lo tragas. ¿Ya quisiera conmigar esto también, pero también? Deja de lo macizo, simplemente yo siempre me ajoqué al ejercicio, entonces salía alguna jugada nueva y yo era el primero que la sacaba. Entonces estaba el día con todo y mi sobrino, pues se quiso medir, se midió conmigo, pero ese día le di chancita tantito para que se confiara. Y cuando ya estaba bien confiado, nada más lo amarré y me decía, pinche viejo, mi hijo, pues el colmillo. Pero esos son los logros más importantes que un campeonato, que una cabellera. El chiste es demostrar a uno de las personas o a alguien que enseñaste a luchar, que sí está superado, pero falta un poquito más. Es una madrecita lo que le falta, pero esa madrecita les cuesta. Bueno, en mi caso creo que mis mayores logros, aún no siendo luchador, como refere, tener a Zamorita donde está, en el gusto del público, en el gusto de los promotores aún. Dicen que lo trabajoso no es llegar, sino mantenerse. Entonces yo quiero seguir manteniendo a Zamorita donde está la cúspide, porque la gente lo ha puesto así. Creo que es uno de mis mayores logros que he tenido. Muchas gracias, incluso señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este programa Barra Libre, incluso pues el lugar, el cuadrilátero, que está hecho para tanto aficionados como para luchadores y todo el público. Y pues un fuerte aplauso para despedir con esto. Gracias. 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 Gracias.